Hola muy bien, aquí está un nuevo video y hoy estamos en... Ay, qué susto, madre mía Hoy estamos, como acaba de sonar, en Toca Boca Bueno, en Toca Life World, en... bueno, ya sabéis El caso, no tengo ni la más remota idea de lo que vamos a hacer Voy a improvisar, voy a hacer, no sé, lo que voy a hacer Me he tenido ganas de grabar Pero creo que ya sé lo que voy a hacer Y se me ha acabado de ocurrir, evidentemente, ¿vale? Pero es que, como te digo yo a ti esto Tendría ganas de grabar, no sé lo que Se me ha ocurrido grabar en Toca Boca Que... pues... Normalmente no, porque no es un juego que me llame mucho Lo que pasa es que sé que a vosotros os gusta Sé que os gusta a vosotros Y pues lo traigo de vez en cuando Para que lo veáis Vamos a ver las novedades de actualización Que seguramente ya, si jugáis O veis vídeos de Toca Boca y ese tipo de cosas Seguramente ya las habréis visto Pero yo, como no las he visto Las voy a ver con vosotros Vale Quiero decirlo, que no... No las tengo, ¿vale? Porque no las he comprado Bueno, todavía no creo que las compré, ¿verdad? Vamos a ver Ostras, es que... Me he entrado unas ganas de comprarlo No me he querido esto Vale Como podemos comprobar Hay como... Hay un montón de muebles Para colocar cosas Tipo estanterías Como... Como... Como estas Aquí La he diseñada con esto, ¿vale? Porque no tengo otra cosa para enseñar Como esto Oh, bueno, si tengo Pero si Vale Como esto Perdón, ¿vale? Como esto Lo he diseñado muy mal, ¿vale? También hay un mueble Para colocar cosas como este Como este 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 Aunque eso es más como un carrito, creo Pero bueno Y creo que no hay ninguna más tipo de estantería, ¿sabes? Después Esta Uy, he visto una cosa que me encanta Lo acabo de ver Bueno He visto una cosa que me gusta mucho Y es esta de aquí He cambiado el color Porque me gusta el morado En mi color favorito, de hecho Es que me crujió La muñeca Me ha doli mucho Eso me encanta mucho Voy a decir las cosas que me gustan mucho Estas Me gustan mucho Este mueble Esta planta Esto que no sé lo que es Pero me gusta como es Esto que supongo que es para sentarte Bueno, pues O sea, esta en sí Todo muy bien Eso a mí me gusta bastante Bueno, en el caso Vamos a empezar Bueno, estos son los muebles Creo que son Solo tres Bueno Tres Ciento Catorce Muebles Que son todos estos de aquí No creo que los compre Vale, os aviso ¿Por qué? Porque aunque cueste dos euros De mi Por así decir No sé si Porque como os digo Yo no juego mucho El toca boca Solo lo juego Como ahora Que se me ocurre Grabar ¿No? Entonces no lo juego Cuando me ocurre Ni a eso Entonces pues Bueno Estos diez estampados De pared Creo que es uno Sí Diseño de pared Creo que Perdón Mi favorito Ahora os lo tengo que enseñar Bueno Os lo he enseñado Con esto mismo Me gusta mucho Esto Esto Y esto Lo demás Me gusta estar bien Pero Ya sabe Y así como más o menos Quedaría Quedaría La verdad que está muy bonito Uy Me encanta este Este El verde este Me encanta Bueno Ah es tipo Para hacer También como Como una peluquería ¿No? O algo así Está chulo Uy me encanta Me encanta esto Uy Se ha subido El brito Por la cara Son las seis de la mañana Para que vea Que ahora grabo yo Como el anterior Vídeo Pero el anterior Vídeo Subí más Más tarde O sea Me refiero Que lo compraré Más tarde Bueno Os voy a enseñar Todo lo que No he comprado ¡Oh! Que ha metido De bobo y poja Yo no me he enterado De nada Bueno A ver A la madre Me encantaría Tenerlo Es que Yo Yo De pequeña Estaba Enganchadísima A pobo Lo juro Me encantaba O sea Me refiero No veía otra cosa Que no fuera Guay Pues yo sí Me estoy Toda rata así Pero es que Estoy un poco De fría Y encima Estoy de vacaciones O sea que Bueno ¿Esto qué es? Una casa ¿No? Bueno Bueno Os voy a enseñar esto Que no sé ni yo Qué es Pero lo tengo Me pertenece Es mío ¿Qué es todo esto? La verdad es que Ni me acordaba Que lo había comprado Es broma Si me acordaba Pero no Creo que casi nunca Lo he usado Solo este Este de aquí El de Arriba De toda la derecha A la izquierda Perdón La 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 Dilexia No 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 tengo En realidad Bueno Acaso Ciento Catorce Muebles Como siempre Yo creo 12 Estampados De pared Que la verdad Es que Casi todos Me encantan Bueno Así es como quedaría Este es mi jugadito Está aquí Arriba Y este es mi segundo jugadito Bueno Os voy a enseñar Lo que os Tengo Tengo de A ver Lo que me pertenece Esto lo tengo Desde hace Más o menos Como mil años ¿Vale? Pues No sé Es una de las primeras Casas que salieron Creo Bueno 90 muebles Que son Muy estéticos La verdad Esto Que me gustan Prácticamente Todo Menos Este Naranja Y este De aquí Bueno Me refiero Este Y este Bueno Así es como Quería Más o menos Bueno Es que No lo quiero Enseñar Todo ¿Vale? Porque La verdad Es que No es En plan Me refiero Que En realidad Tengo Bastantes Cosas Creo Ah Mira No tengo Bueno Esto es lo que tengo ¿Ok? No os voy a enseñar más Porque es que Si no Tengo No quiero más Hogares Bueno De aquí Solo tengo Esto De aquí Solo tengo No sé Bueno Yo lo enseño Así Tengo Casi Todo Creo Me doy las cosas De los muebles Bastante Bien Bueno El caso Vamos a salirnos Que quiero hacer Otra cosa No me Ya llevo 9 minutos De vídeo Vamos a hacer El mix Y después Vamos a abrir El regalo No sé Que título Le voy a poner En este vídeo Porque Es como Algo random Que ni siquiera Sé que estoy haciendo La verdad Vale Mix No vamos a abrir El vídeo Pero bueno Goldhacks Bueno Es cool La verdad Es que Prefiero esto Porque ni siquiera O sea Si sé lo que es Lo otro Evidentemente No Pero no me llama Demasi Mira He ganado Bueno He ganado Ya me entendéis Esto Este Porque es que Este ya El otro Lo tengo muy visto Bueno A ver Si digo Que he ganado Me refiero a que Hay más gente Que ha elegido Lo que yo he elegido ¿Sabes? Me refiero a que Hay más gente Que está Con mi opinión Que con Yo me entiendo Que con la otra gente A ver Que yo me entiendo Que no es que He ganado algo Ni nada Esta porque Tengo una pata de gato Simplemente Y esta es chula La verdad De nuevo He ganado Entre comillas Este 84 Este No sé Me parece Me parece Más chulo Está muy dañido La verdad 52 De nuevo He ganado Entre comillas De nuevo Este Porque el otro Mira Ahora he perdido Es que este No se lo que Muy bien La verdad Esto porque Es muy como Arcoiris No sé Bueno He perdido De nuevo Ay no sé Venga esto Es que no lo se ve real Pero o sea Si Bueno He perdido De nuevo Se comienza muy bien Se acaba muy mal No pasa nada Esto Aunque Creo que Ya Bueno Ya está Hemos acabado Rápido Hemos solo Dos Casi tres minutos Haciendo eso Que la verdad Que se me ha pasado Como medio segundo Bueno Vamos a abrir El regalo A ver si A ver si carga esto Ya que lo Cargo Bueno Os quería decir La gracia Porque pues Últimamente Mis vídeos No bajan De menos O sea Tienen siempre Más de Mínimo Cuarenta visitas Entonces Pues Me estoy muy agradecida Gracias Los últimos dos vídeos Que subí Tienen Entre Cincuenta Y Setenta Visitas Así que Muchas gracias Y bueno Eh Uy Perdón Otra vez Cargando De verdad Uy Esto es lo que me echa Para atrás Toca boca Bueno Bueno No solo esto Y es que Eh Eh Hay que esperar Como que media vida Para Para una cosita Vale No sé por qué Voy a decir allí Pero bueno Vamos a verlo Ah Tengo más de uno Solo Ah De Bob Esponja Anda Nada Si hace cuarenta años Que no vengo Uy Bueno En realidad Otro día Abrí un regalo Eh Pero no lo grabé Porque pues Es que Me aburría por la noche Simplemente Abrí el regalo Y ya está Necesito otra cosa Madre mía Cuántos regalos tengo Ah vale Me da mal Ay Vale Cuál comenzamos Este que es normal ¿No? Bueno Está chulo La verdad Está bien Bueno Me sirve Vale Vamos Para que no esté Esto tan Apretado Que me agobia Y tantos regalos Juntos Voy a coger uno Y lo voy a poner aquí Y lo vamos a abrir Aquí Que coger Ay El sombrero Y pompa Perfecto Me gusta mucho ¿Eh? ¿Qué? Espera La pregunto Porque Es que Estaba haciendo Como que se bañaba ¿Vale? No Vale Ay Que susto Que hay una hormiga Eh ¿A quién cogemos? Mira Cogemos A mi personaje Eh Esto Yo creo A ver Buah Increíble He guardado Todo aquí ¿Vale? Lo voy a poner Bueno Lo voy a poner Sí Lo voy a poner Con el otro Vale Vamos a coger Este mismo A ver En serio Madre mía De verdad Esto es Vamos Esto es para hacer un cosplay Ay 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 Gari Gari Me lo llevo Para mi casa Sin dudarlo Vamos Ay Gari Que tiene comida Ya Bueno No tiene comida Tienes tu plato Ay Yo me muero Este último No Yo quiero más Anda Para hacer El pack Completo Vamos Vamos a ver Yo creo que Es el más Rarista Bueno De verdad Yo no sé A quién Se lo Por qué Bueno Vamos Juego Vamos a llevarlo Todo a la casa Y despido Despido El vídeo A ver Yo Au Me cago en tu Yo no sé A quién Se la ocurre La maravillosa De hacer esto Pero Gracias Yo pensaba Que Es lo más Extraño Que he visto Hoy En el día de hoy Básicamente Me he clavado Lo que es Siendo Una cosa Para cortar Cero En el pie Porque es que Antes estaba Haciendo un experimento Y se me olvidó He quitado Cero He quitado Todo menos De cero Entonces Bueno El caso Vamos a llevarlo Me duele Vamos a llevarlo A la casa Uy Dios Perdón Se está haciendo mucho ruido Pero es que No sé Vale ya He quitado Guardando Voy a guardar Ya está Ya está Uy Se me olvidó Guardar Bueno En el caso Voy a Guardar Las cosas De De ¿Vamos a Que Piense En Poder Esponja Me voy a Guardar Esto Seguro Perdón Vamos a Guardar Las cosas 18 18 Minutos De Video Flipo Bueno Pues antes de seguir con el video Vale Voy a Poner Descente A esta Mujer Vale Que Bueno Se estaba duchando Vale Tenía todo preparado Tenía hasta la toalla Ya Un poco de perfume Que no sé para qué Pero bueno Bueno La rafa Y esto ¿Dónde está? Ah sí Claro La puse aquí Vale Gary Tú Te quedas Aquí El plato Bueno Esto El plato De Gary Aquí Que por cierto No sé Dónde Pero Se Tiene Agua Ahora Ahí Gary Las gafas Las voy a poner Por aquí No sé Dónde El agua Aquí Es que He guardado Aquí No puedo Ahí Que no cierra Ahora Esto Yo guardo Las carteras Bueno Las carteras En los bolsos Aquí arriba Así que Porta de acá Está abierto Perdón Perdón Es que Estoy un poco De fira Como estoy notando Vale Esto Todo esto Lo vamos a llevar Junto Porque Porque Vas a ver Es que yo guardo Los disfraces Aquí En mi cuarto Aquí No Aquí no En el primero Era Sí Así que ahí está Bueno Bueno Pues la última cosa Y cerramos Esto vamos a llevar En el sitio Donde pongo Todas las cajas Que esto Está lleno de cajas Ahí Ya haré un vídeo Ordenando las cosas Que tengo En la caja Vale Y Aquí Bueno Así Hasta aquí el vídeo Si os ha gustado Dale like Suscribíos al canal Lo voy a hacer aquí Porque Suscribíos al canal Y compartíos Con todo vuestro amigo Así Como lo digo Chao Chao Adiós Adiós